Los hombres son como si fueran unos bebés. Seguramente lo dices porque son unos y maduros, ¿verdad? No, porque se la pasan pidiendo el pecho. ¡Arriba las manos, que toco un asalto! ¡Pero griten que toco un asalto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No calte, chica! ¡No calte! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa gritería, chica. ¡Que lo están ocultando una paciente sin que me interrumpan! ¡Ay, es que vino un ladrón y le pidió que nos diéramos todos, todos! ¡¿Qué?! ¡Se fue por ahí! ¡No, no, no! ¡Que vaya director que tiene carrer perria! ¡Vaya, un tragel! ¡Algo! ¿O es que tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¡No, hombre! Es que hay un mexicano por acá, no! ¡Claro, sí! Aquí hay uno por acá. No voy a desbaratar todo para que lo sepa, para que lo sepa. ¡Ay! ¡Fíjate! ¡Ay, qué verdad! ¡Vamos arriba! ¡Alguna de la gente no me caería aquí! ¡Ay, tonto, chica! ¡Ay, tonto, chica! ¡Ay, tonto, chica! ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los dejaron ir? ¿Sí, sí. ¿Los dejaron ir? Yo sabía. ¡Son unos cobardes! ¡Unos cobardes! ¡Gallinas! ¡Son unos gallinas! ¡Qué barbaridad! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, me ardi, me ardi! A ver, a mí, a mí. ¡Ay, me tú, me tú! Híjole. No, hombre, no puede ser, Roberto. Ese ladrón nos está estropeando toda la reputación. Total, total, total. Nosotros hemos quedado como unos cobardes, nosotros que somos una gente valiente, chico. ¿Ustedes son los del ladrón? Sí. No, yo no quiero que Ustedes ni me toquen. Ustedes son unos cobardes. ¡Oye! ¡Tame, si no hacemos así, hombre! ¡Tama! Esto no puede continuar así, Roberto. No queda abajo. ¿Esta reputación? ¡Ah! ¡Cobardes! Papi, ven para acá conmigo. Ven para acá. ¡Tierra, tierra, que no quiero ver! ¡Toma, eso faltaba! ¡Hasta se cayó el cuadro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tenemos que hacer algo para limpiarnos de reputación, definitivamente. Ven acá, ven acá. Y si uno de nosotros hace como ladrón y el otro hace como héroe y le cae a peñazo y todo eso. ¿No es mejor? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, Rupert! ¡Bien! ¡Tiene razón! ¡Qué buena idea! Es más, yo voy a ser el héroe, ¿eh? ¿Cómo que tú el héroe? Yo soy el médico, soy el héroe. Y tú vas a ser el ladrón, ¿eh? Así. Consigue tú una pistola y la máscara. No, no. ¿Por qué no conseguimos una pistola barata? ¡La máscara! ¡La máscara para ponerte! ¡La máscara! ¡Ah, la máscara! Ahora sí, el mundo va a conocer un macho. Un macho de no te agaches, que hay peligro. Aquí va a conocer un ladrón. ¡Arriba las manos! ¡Ah! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! Sé que el ladrón siempre vuelve a la escena del crimen, pero aquí... hay un macho, Jijuela. ¡Sí! ¡Un macho! ¡Sí! Un macho menos. ¿Qué pasó? Porque usted es puro bla, bla, bla. ¡Calmadita, ¿eh? ¡Calmadita! ¡Arriba las manos, que ahora sí me dan todo el dinero y todas las joyas! ¡Venga! Ah, pero quiere que le demos todo, todo, todo. Calma a ti, no te ofrezco, hermanita. Muy bien, señor ladrón. No se preocupe, que aquí hay un héroe. Sí. Como Batman. Con ese cuerpo tú más bien lo que parece es el pingüino, Batman. Ay, ay, pingüino, sí. Oye, oye, ¿qué bien te está saliendo? La voz la estás cambiando muy bien. Vas bien, vas bien, vas bien. Sí, es el, ¿sabes qué? Dale, tranquilo, toma esto. ¿Ese es el mejor golpe que tú me puedes dar? Sí. Esto es un golpe. Ay, Pedro. ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Eh? Te están mandando, güey, te están mandando. Bájale tapito, si no te vas a hacer enojar. ¿Ah, sí? ¿Ese es tu mejor golpe? Pues mira, es la fuerza de mis puños. Toma. Pareces una mujercita. ¿Mujercita? Esto es un golpe. Sí, a ver. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Se está enojando? Sí. Me estás haciendo enojar, ¿eh? ¿Me estás haciendo? ¿Sí? Pues este también es otro golpe. Toma. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Te voy a matarte. ¿Eh? ¿Eh? Ahora sí ya, ¿eh? Ahora sí ya ni siquiera enojar. Sí. ¡Una, dos, tres! Si quieres, nadie avisa. Oye, no encuentro una pistola por todos los pitacos, padre, ni de juguete. pero si te estoy pegando a ti, entonces ¿quién es? ¡El ladrón imbécil!